Y de repente yo veo que mi cabeza se fue para este lado así, lo sentí. Lo que pasó en ese momento fue, rapidito, yo vi una luz a este lado, pero era una luz como del tamaño de un ser humano. Era una luz tan brillante, tan blanca, tan blanca, tan brillante, tenía tanto amor dentro. Y yo sabía que era Jesús, yo sabía que era Él, la tía. Entonces en ese momento yo comencé a hablar con esa luz. Yo no escuché ninguna voz, yo no, nada. Yo simplemente comencé a hablar con esa luz. Y le dije, Dios mío, si este es el momento que tú piensas llevarme contigo, te pido perdón por todo esto y esto y esto y esto y esto. Y le dije, y por todo lo que no me recuerdo. Ok, después le dije, si me vas a llevar, por favor, te pido que le des... ¿Cómo se dice? Que le des paz y que puedan pasar esto fácilmente mis familiares, especialmente los más pequeñitos. ¿Cómo se dice?